¡Qué rock amigos! El México Metal Fest comienza su camino a su cuarta edición del festival más metalero del norte y nos traen antes del majestuoso evento una serie de eventos para que vayan calentando motores y el primero de ellos será Venom Inc. en el Musicantro este próximo 2 de marzo. ¿Quieres saber por qué no te tienes que perder este evento? Quédate al video. Comenzamos. Antes de comenzar con este video, amigos míos, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Subo demasiada información del mundo de la música e interactúo mucho con ustedes. También no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba contenido como este y no te pierda las mejores recomendaciones de los próximos eventos que se avecinan en Monterrey porque créeme, va a estar muy cabrón. Pues bien, como lo comenté en el intro, el Festival México Metal Fest quiere que vayas preparándote para el festival que va a celebrarse el 30 de noviembre en la estrenada Sultanes. Y bueno, sin duda alguna, hasta el más true va a querer asistir y es que Venom Inc. visitará Monterrey este 2 de marzo en el Musicantro y te diré los motivos suficientes para que no te pierdas este majestuoso show. Pues bien, la banda estará en el Musicantro, como lo había mencionado, 2 de marzo en Monterrey para darnos una dosis de metal y vaya que ese proyecto de exmiembros de la banda más influyente del metal oscuro en la historia es Venom. Pues bueno, continuaron su camino para que Abaddon, Mantas y Demolition Man sigan por ese maldito camino musical y demostrarán que sus ejecuciones son magistrales y vaya que este proyecto está desde 2015 y bueno, principalmente andan tocando éxitos de Venom. Pero ahorita voy a mencionarlo más adelante. Ahorita la banda trae bajo el brazo el álbum AB, en donde pues estos caballeros nos deleitan con 11 canciones que sin duda pues nos van a poner a menear la greña en el Musicantro y cabe señalar que la gira de Venom Inc. por Latinoamérica precisamente termina en México así que los vamos a agarrar motivados para dar un buen show. Y créanme, estos integrantes saben que Monterrey es una de las ciudades en donde pues saben que el metalero es fiel a la música, respeta este género y sobre todo son conocedores. Todas las personas que conozcan la historia del black metal y saben de Venom, sin duda alguna saben que estos tres caballeros, como lo había mencionado anteriormente, Abaddon, Mantas y Demolition Man fueron parte de los tres álbums, bueno primero de los dos álbums que son los más representativos de la banda que es Welcome to Hell y el black metal y también estos tres caballeros fueron parte del Prime Evil entonces lógicamente vas a estar viendo a los miembros originales que formaron parte de estos tres discos y también pues lógicamente van a tocar rolas de su álbum AB y vaya que si no conoces de esta banda yo te voy a recomendar algunas canciones como Don't Burn the Witch, Leave Me in Hell, Black Metal, Sons of Satan y así te puedo decir más canciones como Countless, Countess Battery y pues otras canciones como Die Hard sin embargo como les comentaba pues de este disco de AB pues también están interpretando algunas canciones de este pues trabajo de larga duración la verdad es que todos los amantes del género extremo conocen a Venom y si no sabes de lo que te hablo no debes de perderte este show porque verás en carne propia a tres músicos que han sido parte fundamental de la historia del black metal también han sido influyentes pues del death, del trash y sobre todo vas a ver a tres sujetos que han recorrido todo el mundo han pisado los mejores escenarios y tienen la experiencia lo vas a ver, si vas a ir al musicantro vas a ver la presencia escénica que tienen estos caballeros y sin duda alguna te van a enseñar y te van a dar una clase de cómo se hacen las cosas sin tanta algarabía sin duda alguna va a ser uno de los shows más potentes que va a tener el norte previo al México Metal Fest y saben que es lo mejor de todo amigos? es que es el precio, el precio es un precio sumamente barato la verdad es que todos los amantes del género podrán ver a la banda por tan solo 150 pesos estamos hablando que hubo una primera fase que costaba 100 pesos y me parece que terminó el 16 de febrero pero esta oferta de 150 pesos solamente será válida hasta el primero de marzo estamos hablando que un día antes del evento vas a poder ver a Venom Inc. por tan solo 150 pesos lo cual es absolutamente nada ya si a la mera hora quieres lanzarte a este evento pues el mero 2 de marzo va a estar costando 200 pesos solamente le suben 50 más y créanme que pues hay eventos nacionales que te llegan a cobrar hasta 300 pesos y aquí estamos hablando de leyendas hablando de bandas nacionales van a estar calentando las hostilidades unas bandas que a mi me gustan muchísimo que es Selicant también va a estar otra banda que se llama LPD y Architects of Nightmare que recordemos que esta banda estuvo en el México Metal Fest 3ª edición y honestamente pues prendieron muy muy cabrón pero no solo eso amigos míos el México Metal Fest se pone chingón y todas las personas que compraron su boleto o más bien si en estos días que va a ser el evento te animas a comprar tu boleto del México Metal Fest en cualquiera de sus secciones sea preferente o general tú vas a tener la oportunidad de entrar totalmente gratis así es amigos si tú tienes tu boleto del México Metal Fest sea la fase 2, la fase 1, la fase 2 te aseguro amigo mío que tú vas a llegar al Musicantro y presentas tu boleto y vas a poder entrar absolutamente gratis pero cabe señalar una cosa que para poder aceptar o poder más bien acceder a este beneficio pues lógicamente tienes que llegar temprano porque el cupo es limitado tomando en cuenta que hay gente que pues no tiene su boleto y quiere ver a Venom Inc pues va a estar ahí pagando su boleto y pues lógicamente también va a haber gente que pues es gratis o sea tu boleto se está pagando solo con la serie de eventos que va a ser el México Metal Fest y créanme que eso es gracias a su fidelidad el México Metal Fest pues bueno se puso chingón y quiere que estés ahí y quieren ver el Musicantro lleno para que puedas ver a estas leyendas del Black Metal ¿qué tal eh? les recuerdo que el cupo es limitado y te voy a dejar aquí en la descripción una serie de información donde puedes conseguir los boletos incluso te pueden llevar los boletos a domicilio por tan solo 30 pesos pero toda la información la vas a encontrar en la descripción te voy a mandar la liga del evento para que tú entres y puedas ver toda la información de este evento de Venom Inc en Monterrey este 2 de Marzo pues bien amigos cuéntenme que les parece el proyecto de Venom Inc espero sus comentarios nos vemos este 2 de Marzo en Monterrey para destruir el Musicantro y ver a estas leyendas del género extremo déjame tu comentario qué canciones te gustaría escuchar de esta banda en vivo ya mencionamos algunos de los discos en los cuales están estos 3 caballeros dime qué canción te gusta ya sea del Welcome to Hell del Black Metal y sobre todo pues también del Prime Evil así mismo pues también cuéntame qué te pareció este nuevo álbum que bueno ya no es tan nuevo el AB qué canciones te gustaron muchísimo a mí me gustó mucho una que se llama Black and Roll esa canción está muy muy chingona pero bueno finalmente este fue el video del día de hoy este fue Venom Inc en el Musicantro porque no tienes por qué perdértelo soy tu amigo el Melómano no olvides comentar suscribirte y darle like eso me motiva para seguir haciendo este tipo de videos nos vemos en el siguiente nos vemos en Monterrey sigan echando mucho rock y y Gracias por ver el video.